Te estás metiendo al mundo de las motos? Te recomiendo la mejor protección del mercado. Hoy te voy a presentar mi mono de alta gama Alpinestar. ¿Te gusta la velocidad? Consejo, usa mono. Y que el miedo no te alcance. Hay gente que viaja así y hay gente que viaja así. ¿Tú qué quieres? ¿Por qué este mono es de alta gama? En primer lugar es Alpinestar, italiano. En segundo lugar tiene protecciones de plástico. Las rodillas, lo más importante, lo tenemos en el codo y también en los hombros. ¿Te gusta tumbar? Aquí tenemos un parche que lo podemos quitar. Si lo gastas se cambia. Este hermoso mono está hecho de cuero. También tenemos un material elástico para ir súper cómodo arriba de la moto. ¡Un espectáculo! La parte que más me gusta es la chepa. Es cómodo. Si elegís bien la talla cuesta entrar, pero después es muy cómodo. Si querés ir al baño, ¿cómo haces? Y es imposible o te recomiendo pedir ayuda. Tenemos un cierre aquí, por aquí también y si tenemos la pantorrilla grande tenemos esta opción. Aquí tenemos un abrojo y el cierre hasta abajo. Este mono cuenta con la opción airbag. Voy a mostrar las posturas que puedo hacer con este mono. Es bastante cómodo. Para ponerse el mono recomiendo que se pongan una malla. Obligatorio. Esta moto tiene 210 caballos, pero con este mono 30 caballos más. Una locura. Vení, te voy a mostrar lo más importante. Las botas. Italiano. Alpinestar. Estas no son para caminar, son para volar. Estas botas son lo mejor que hay en el mercado. Son de MotoGP. Vamos a ver un poco las protecciones de esta hermosa bota. Aquí tenemos metal. Esto que te cubre el pie. Son muy cómodas, muy flexibles para pasar el cambio. La parte de atrás también protege bastante bien. Tenemos aquí para abrir el cierre. De muy buena calidad. Y adentro tenemos una segunda bota. Con esto vas protegido sí o sí. Bueno, llegó la hora. Me voy a poner las botas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermosas, ¿eh? Me encantan, aparte son súper, súper cómodas. Las marchas entran solas. Te voy a mostrar la frutillita del postre, los guantes, que me hacen juego con el mono. GP Pro, vamos a ver las protecciones que tiene. Tenemos este detalle, los dedos pegados, para que no se nos rompan los dedos. Para el puño, muy reforzado, alpinestar. También son de cuero y aquí que te cubre bastante la mano. La verdad, de muy buena calidad. También una protección por aquí. Dos abrojos, uno aquí y otro aquí. Me lo voy a poner. Ay, Dios, cómo cuesta. ¿Cuánto vale tu outfit? Precio, mono, $1,100. Gorrita, puma, $35. Guantes, $250. Estas hermosas botas, $500. Moto, $26. La hermana, $23. Y lo más caro, el casco, $800. Bueno, llegamos al final. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. ¿Qué te pareció este mono? Las botas, los guantes, el casco, esta moto. Déjame un like. Y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. ¡Chau! Chau.